Te ruego no seas inhumana, porque el motivo te muestra sin pie. Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar que te ofenda. Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar que te ofenda también. En este mundo tal vez nadie sobra, no ha de faltar que me quiera querer. Por la de buena que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer. Y aunque soy pobre, se lo ha agradecido. No soy variable como lo eres tú. Vas a pagar la que hiciste conmigo, en lo presente María de la Luz. Vas a pagar la que hiciste conmigo, en lo presente María de la Luz. No hay propaganda. No hay propaganda. No hay propaganda. En donde estás, lucecita de mi alma, que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante, adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a otro fiel amante, no me des besos como...